Aquí le garantizamos a los padres de familia que pueden seguir haciendo sus matrículas, que tengan la tranquilidad que la escuela nunca hemos pensado ni encerrarla, todo lo contrario, una escuela que tiene 740 estudiantes, imposible, toca es fortalecerla, ¿sí? Y nosotros vamos a garantizarle que ustedes puedan tener el servicio educativo, el sistema educativo se le va a garantizar, ellos van a seguir matriculándose y nosotros seguiremos prestando el servicio y en la medida que nosotros vayamos haciendo los proyectos e invirtiendo para que se den unas mejores condiciones, a la par, el segundo escenario sería esta opción de compra que nos está dando en prioridad la fundación y eso nos lo manifiestan también en la... o sea, de vender la prioridad sería, número uno, para el distrito. Nos da un parte de tranquilidad para poderle decir a las familias de la Comuna 7 que Ciudadela Educativa conserva la sede Fe y Alegría en su totalidad, por lo menos en los próximos cinco años, que garantiza el comodato actual que tenemos y el compromiso irrestricto de la administración municipal de hacer las primeras inversiones en el año 2025 para mejorar las condiciones locativas de la sede y poderle brindar una mejor atención a sus niños, niñas y adolescentes de la Comuna 7 y especial de la sede Fe y Alegría. Invitarlos a que ya, ya la verdad lo que queríamos era que nos escucharan, que se pronunciaran y efectivamente el gobierno municipal y el honorable consejo están prestos a apoyar las alternativas de solución que se están presentando, desembocando al final en la compra del lote, que es lo que se quiere, para construir ahí la megaescuela que la Ciudadela se merece y la Comuna 7 en especial.